Muchas gracias, estimado público, como hemos mencionado al principio, es una noche mágica, es una noche brillante, es una noche muy especial para todos nosotros, es una noche llena de sorpresas y grandes emociones. Durante este año, las escuelas de dirección de orquesta y banda, Maestro Navarro Lara, en conjunto con la Orquesta Sinfónica Nacional de Paraguay, han organizado el concurso internacional de directores de orquesta 3.0. La convocatoria tuvo una gran acogida y al principio del septiembre se presentaron más de 80 directores de todo el mundo. Estos talentosos músicos fueron superando distintas pruebas, exigentes etapas, para lograr alcanzar la gloria, lograr alcanzar su sueño. Y en este mismo momento, en este escenario y en presencia de todos ustedes, se hará la entrega solemne de los premios a los merecedores de los tres primeros lugares en este concurso. Para proceder con la ceremonia de premiación, me gustaría invitar a este escenario a los más altos representantes del comité organizador, que es Maestro Francisco Navarro Lara y Maestro Juan Carlos Dos Santos, a quienes tengo el honor y les den la palabra. Gracias. Aplausos. 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 parte, por medio de Internet, cualquier persona de cualquier país del mundo, de hecho han sido más de 50 países las personas que han participado y han hecho su voto, más de 10.000 personas de todo el mundo que han hecho esta votación, junto con un jurado presencial encabezado por el maestro Dos Santos y por un servidor. Quería en primer lugar decir que este concurso ha sido coorganizado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Paraguay, cuyo director titular es el maestro Juan Carlos Dos Santos, que es todo un lujo el que en el día de hoy nos haya acompañado, esté ayudándome a las fatigas del podio y de la batuta a compartir estos momentos y yo quería muy especialmente a este gran maestro que está con nosotros en el día de hoy, que el público de Huelva le diera un aplauso como nosotros sabemos hacer. Maestro, es usted muy injusto conmigo, no puede decir todas esas maravillosas cosas de mí. Yo soy solo un humilde servidor suyo. De todas maneras, de verdad, me place inmensamente compartir esta noche con todos ustedes mis saludos afectuosos desde el Paraguay. Sé que está aquí el representante diplomático de mi país. Los saludo también de una manera especial con el permiso de todos ustedes. De verdad, este concurso... de verdad, este concurso ha sido muy importante también para nosotros, la Orquesta Sinfónica Nacional, porque nos permite de esa manera relacionarnos con todo el mundo directamente. Esta herramienta maravillosa que es el Internet ha permitido la participación, como ya ha mencionado el Maestro Navarro Lara, ha permitido la participación de más de diez mil votantes que se han interesado y han seguido paso a paso este concurso. Y hoy estamos aquí para hacer el acto de premiación junto con el coorganizador de este concurso, Maestro Navarro Lara. Y pues, agradeciendo de nuevo y sin más, creo que Maestro, podemos ir al grano, ¿no? A continuación, quisiera invitar muy cordialmente a subir el escenario para la entrega de los galardones a las siguientes autoridades. A excelentísimo señor embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España, don Mario Iseá Borges. Por favor. También al ilustrísimo señor Pedro Milo Zulín Rojas, consul general de la República de Paraguay en Málaga. Aplausos. Y al representante de la Caja Rural del Sur, señor Jaime de Vicente Núñez. Aplausos. 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 Bueno, estamos listos. Para el momento más interesante, ¿verdad? ダra, ganador del tercer lugar del concursio internacional de directores de orquesta 3.0, Batuta de bronce, representando a República de Paraguay, Juan Carlos León. El diploma entrega al maestro Juan Carlos de Santos. El diploma entrega al cónsul general de la República de Paraguay en Málaga, señor Pedro Emilio Zulín Rojas. Y ahora escucharemos las notas del himno de la República de Paraguay, dirigido por el propio Juan Carlos León. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 El diploma entrega maestro Francisco Navarro Lara La batuta de plata entrega representante de la Caja Rural del Sur, señor Jaime de Vicente Aplausos Aplausos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este es sin duda Dice García Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cordialmente Gracias por ver el video 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 Aplausos 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 Estimados amigos, estimadas autoridades, público presente en general, en primer lugar, quiero darles gracias a Dios, a Dios Altísimo, en sus miles y múltiples nombres, el que creó y canta en la naturaleza y hace vivir la música de la manera que la estamos viviendo. Bueno, seguidamente, pues quiero realmente dedicar este premio a una persona que podría estar aquí, quisiera estar aquí, pero ahora libra una batalla por su salud. Es mi madre, quien pues realmente desde Venezuela me acompaña con todo su corazón, junto a mi familia, que la acompañan en esa lucha y que estoy seguro que así como hemos obtenido esta victoria, ese oro, ese oro que no es otra cosa que el símbolo del amor que todos ustedes, compañeros, compatriotas, gente del mundo entero nos ha dado a todos los participantes en este concurso, ese mismo brillo, ese oro, va a ayudar en su batalla por la salud y seguramente todo estará bien. Pero además de eso, por supuesto, quiero dedicar unas palabras muy sentidas también, un abrazo inmenso a mi patria, Venezuela, a todos, todos, todos los venezolanos, desde el Zulia hasta los Llanos, desde los Andes hasta nuestro Esequibo, a todos los rincones de nuestro país, a todos los venezolanos por igual, unidos quiero dedicarles también este premio. Y además de eso, yo quiero compartir con el honorable público que nos acompaña el día de hoy que haber llegado aquí no es cuestión de venir solo, de hacer un milagro. El milagro lo han logrado muchas personas, entre ellas, por supuesto, las enseñanzas de un gran hombre, yo creo que todas las palabras que podamos decir se quedan cortas, pero es momento de agradecer exclusivamente las enseñanzas del maestro Francisco Navarro Lara. Y además de eso, ustedes ven allí, en esa orquesta, muchos compañeros sentados, que están también a los lados y mucha gente que ha venido de distintos rincones del mundo. Saben, yo les cuento un secreto, gracias a ellos también se ha logrado esto, porque cada palabra de aliento, cada enseñanza, cada verles, cada minuto ha sido un crecimiento, ha sido fortalecer el alma, el espíritu y la sabiduría musical, porque allí donde ustedes los ven tienen grandes directores, tienen grandes maestros, pero sobre todo, grandes seres humanos. Los concursos sirven muchas veces para la sana competencia, que esa sana competencia traiga unión, traiga paz, traiga armonía, traiga todas las herramientas para construir un mundo mejor. Si eso es así, si podemos contribuir a un mejor planeta, los objetivos de nuestra música realmente quedarán para la posteridad. Muchísimas gracias. Y ahora escucharemos las gloriosas notas del himno de la República Bolivariana de Venezuela, dirigido por Gerardo Estrada Martínez. Gracias. Aplausos. ¡Gracias! 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 Y para cerrar esta solemne ceremonia de premiación, escucharemos las notas de himno nacional de España. País anfitrión bajo la matuta del maestro Francisco Navarriano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!